Música Buen día, hoy cocinaremos unas ricas tortitas El bagazo de los jugos que vamos preparando se puede aprovechar para muchas recetas como estas deliciosas tortitas En esta ocasión las prepararemos a base del residuo que nos quedó del jugo de betabel con zanahoria y apio que hicimos en otro video Los ingredientes que usaremos son El residuo de jugo Dos huevos por cada 500 gramos de bagazo Sal y pimienta al gusto Y aceite comestible En este caso usaremos aceite de coco Para la preparación agregamos los huevos al residuo de jugo Añadimos sal y pimienta al gusto Mezclamos bien los ingredientes Calentamos el aceite de coco en una sartén Damos forma a las tortitas Y freímos a fuego lento por ambos lados Hasta obtener la consistencia deseada Listo Estas tortitas se pueden comer solas Acompañar con salsa Con otra guarnición O usar para hamburguesas Prepárenlas Y disfrútenlas Esto fue todo por hoy Hasta pronto Calentamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina